Clarín vino hasta Villa del Parque para mostrarte el famoso castillo embrujado que hay acá. Vamos a recorrer esos pasillos del Palacio de los Bichos, un lugar en el que durante años vecinos afirmaban que habitaban o habitan fantasmas. El Palacio de los Bichos está ubicado en Campanal 3220, esquina Tino Gasta, en el barrio de Villa del Parque. La mansión se terminó de construir a principios del siglo XX a pedido de Rafael Giordano, un aristócrata de Salerno, Italia. Quería que sea un regalo para su hija Lucía y su yerno, el músico Ángel Lemos, por su boda. Este lugar estuvo vacío por 80 años. Todas las personas que venían acá a dormir, vagabundos y demás, se iban corriendo. El primer valiente en venir a vivir acá fue el doctor Antonio Laceras, que además es doctor en psicología social y parapsicólogo. Vamos a hablar con él porque él tiene todas las historias de este lugar. Pero, bienvenida, bienvenida. Muchas gracias por recibirnos, un placer. Lo mismo digo, bienvenida. Un poco de miedo, vamos a admitirlo. Miedo es prudente, hay que tener miedo, pero no, no, a este edificio no. Este edificio de tres siglos. Fijate que se empezó a construir en 1898. Tenemos mucho para contar. Mucho, mucho, mucho. Muchas cosas muy interesantes. También, esclero reventar. Historias paranormales. No, aquí ni siquiera podés decir esclero reventar porque tenés tantas pruebas que se acumularon durante décadas de la aparición de fantasmas, de luces. Ahora ves el edificio que está maravilloso, pero durante unos 80 años, el edificio estaba totalmente tapado por enredaderas, hasta arriba de todo, estaba abandonado. Fuiste la primera persona que se animó a venir acá. Al piso de arriba de todo, con cúpula, todo. Ese es el adelanto, pero queremos arrancar con la historia de este lugar. Y bueno, vamos recorriendo y fíjate que fue conocido, todavía hoy, se busca en Google, aparece como el Palacio de los Bichos. ¿Por qué los bichos? Porque en el frente tenía una serie... Acá ya estamos viendo. Exacto, de imágenes de animales. La mayoría se perdieron con los 80 años del edificio abandonado, pero algunas se salvaron. De ahí viene lo de el Palacio de los Bichos. ¿Por qué se construyó este lugar? Hay una familia de italianos que llega en ese fin del siglo XIX a la Argentina, arman una fortuna, la hija de esa familia decide casarse. Entonces el padre, yo voy a aportar el hogar, el dulce hogar. La gente ve esto... Humilde el hogar. Claro, la gente ve esto y piensa, debe haber sido para dos personas. Y los hijos. Se hace la fiesta de casamiento en la alta madrugada, como se estila, al salir el carruaje con la gente detrás, los visitantes, etc. impacta el carruaje contra una locomotora, locomotora a vapor, de un carguero. Al final, la noche de celebración de una boda terminó en tragedia. En tragedia. ¿Y qué pasó con este lugar? Porque había sido construido especialmente para este matrimonio. Claro. ¿Qué pasa con el padre que...? Bueno, en primera instancia queda vacío. Al cabo de un tiempo, deciden, la familia decide volverse a Italia. Y esto queda en manos de apoderados, etc. Alguien que nos está escuchando, nos está viendo, va a decir, pero ¿cómo va a estar un edificio de sí? 80 años, lleno de enredaderas. Pero tiene que haber habido intrusos, gente que los tomó. ¿Es verdad? Y que a las 48, 72 horas aparecía en la comisaría de la Policía Federal que había acá a una escuadra, haciendo la denuncia de que se le habían aparecido fantasmas, que los fantasmas le habían pasado, que atravesó una pared, que se oían sonidos lastimeros, arrastrares de cadenas. Hasta los intrusos más arriesgados terminaban yéndose. Por eso estaba abandonado completamente. Todo el que venía acá no superaba las 72 horas. Y menos también, claro, sí. El Castillo de los Fantasmas, la gente, los vecinos lo conocían como el Castillo de los Fantasmas. Fíjate con qué expectativa se había construido esto con la idea del matrimonio y la familia, que cuando se hace la reconstrucción del edificio, restauración, se logró salvar una placa extraordinaria que muestra cuál era la expectativa puesta. Y esto se ha salvado tiene 100 años. O más, ya, hoy en día, 130. Fíjate. Impresionante. Los dos bebés, los dos niños que se esperaba que el matrimonio instalado acá tuviera familia. Esto representaba esa expectativa que obviamente se frustró también. El edificio tiene cinco pisos y un estilo ecléctico que incluye un torreón, una cúpula y figuras de animales como adornos. Por eso la gente del barrio lo bautizó como Palacios de los Bichos. Hoy incluye siete departamentos. Seis funcionan como vivienda y uno como oficina. La planta baja está deshabitada y en el resto de los espacios viven aproximadamente unas 20 personas en total. Bueno, y acá llegamos arriba de todo. Está lindo, con plantitas. Ya se ve muy lindo. Esto, esto era el piso dedicado al depósito del edificio. Y es donde hoy por hoy vivís vos. Exactamente, con la cúpula, todo. Estamos ansiosos por conocerlo. Sí, adelante, adelante. Guau, qué lindo. Mi lugar en el mundo. Qué lindo. Vos me decías, Antonio, hace un ratito que cuando eras chiquito pasabas por la calle, pasabas por acá por la puerta y decías yo en algún momento voy a vivir en ese lugar. Volvíamos del centro en el auto con mi padre, mi madre, mi hermano, yo. Y yo le decía a mis padres, cuando yo sea grande me voy a comprar el castillo. Y se reían todos, obviamente. Antonio, en ese momento, ¿ya se comentaba que este lugar estaba embrujado? Mucho antes de eso. O sea, vos ya sabías eso y pese a eso vos querías venir a vivir acá. Y a mí me interesó siempre lo desconocido, los ovnis, lo paranormal desde los 5 o 6 años. La ilusión mía era, me instalo ahí, aparecen los fantasmas. ¿Qué pasará? ¿Qué puedo hablar con ellos? La cúpula, todo material traído, original allá de Italia, la parte interna. No, la vista es impresionante. Sí, y además tenés que tener en cuenta lo impresionante que sería en 1902 cuando no había edificio. Allí es donde ocurre el desastre del carruaje, las vías del tren, y los hechos ocurrieron de este modo. Deciden los novios, como era costumbre, subir a su carruaje rumbo al centro, donde iban a pasar la noche de bodas, para después, al día siguiente, embarcarse en un largo viaje a Europa, luna de miel. El sol que se está levantando sobre el horizonte este y que le molesta la vista al cochero. El tren, una locomotora a vapor con una cantidad de carga que viene avanzando desde la provincia hacia Retiro. Impacta ahí donde están, donde hoy se ve, claro, hoy hay barrera, pero impacta ahí. Impacta de tal manera que la locomotora engancha el centro, el carruaje se lo lleva a varios kilómetros. Los caballos se desatan, no tienen ni siquiera una herida. El cochero y el acompañante caen a un costado. Unas lastimaduras más o menos graves, pero sobreviven. Y el matrimonio, que cuando es sacado a varios kilómetros de acá, donde logró detenerse la locomotora, está despedazado. Los dos. ¿Qué pasa desde ese Antonio pequeño que soñaba con estar y vivir en este lugar? Comprarse el edificio. Hasta en 1995 venir a vivir acá. ¿Cómo fue eso? Porque es una historia muy interesante también. Yo conscientemente ya me había olvidado de eso completamente. Vivía en pleno centro, cerca de San Telmo. Pero claro, no era el ambiente que yo necesitaba para mi trabajo de escribir, para psicología, los temas espirituales esotéricos. Y entonces, un sábado de la mañana me despierto y digo, no, me tengo que ir de acá, tengo que volver a un barrio. Y empiezo a mirar los clasificados de Clarín y veo unos avisitos que dice, Loft del Castillo, Villa del Parque. Bueno, los precios que pedía, no vamos a nombrar la inmobiliaria, los precios eran muy elevados. Dejé mi tarjeta. Lunes media mañana me llaman de la empresa. El que me habla, uno de los dueños, me dice, Doctor Lacerán, usted es el parapsicólogo. Me dice, mire, lo estamos buscando a alguien como usted. Hace tres años que queremos vender el edificio. No podemos. Nosotros estamos endeudados, pedimos un préstamo para transformar esto en cinco pisos de Loft. La gente viene, no compra. El personal que tenemos de guardia dice que oyen cosas, que ven cosas, se nos van. Usted puede hacer algo. Y les dije que sí, con la condición de que si deshechizábamos, desembrujábamos, por decirlo así, al castillo, mi equipo y yo me dejaban comprar el piso que yo quisiera con el dinero que yo tenía. Claro. Y estuvimos prácticamente un mes trabajando acá. Tuve una experiencia como parapsicólogo, experiencias magníficas, porque cosas que yo había leído en los libros, cosas que me habían enseñado mis maestros en parapsicología, sobre todo dos sacerdotes jesuitas que fueron maestros míos, que siempre nos decían, las formaciones fantasmogénicas, o sea, lo que popularmente se llama fantasmas. Cuando pasa cerca de uno es un frío inigualable. Eso me pasó acá. Liberamos el lugar, lo armonizamos. A los pocos días me llamaron, se ha vendido la planta baja para hacer un spa. Los fenómenos fantasmogénicos son producidos por nosotros mismos los que estamos vivos. En este caso, ¿y quiénes lo estaban produciendo? La cantidad de gente que estaba convencida de que eso estaba acá. Y de manera inconsciente, por las propias capacidades parapsicológicas que todos tenemos, podemos manifestarlo. Hay algunos casos, que no fue este, donde es cierto que una entidad desencarnada se manifiesta. Siempre se va a manifestar para traerte un dato que necesitas para ayudarte, para contenerte en algo. En el único lugar donde los espíritus de los encarnados vienen a hacer daño, a perjudicar, etc., es en las novelas, en los cuentos y en las películas de ficción. ¿Cómo definís este lugar, Antonio? Y un lugar de maravilla, en todo sentido. Maravilla arquitectónicamente, maravilla como edificio histórico, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de toda la Argentina. Y un lugar de maravilla por la historia que contiene. Es un lugar que armoniza, que es serena, donde las plantas están verdes, las mascotas bárbaras, las familias lo mismo. Gracias, Antonio. Gracias a ustedes. Un placer. Un luminoso abrazo para todos. Y ya nos estamos retirando de acá, del Palacio de los Bichos, en Villa del Parque. Nosotros no presenciamos ningún tipo de fenómeno extraño, pero nos gustaría que comentes si te animarías a visitar este lugar y además, ¿qué otro lugar te gustaría que te mostremos por dentro? Si te gustó este video, comenta, suscríbete y ponle like. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias!